hola que tal muy buenas tardes mi nombre es ramón y bienvenidos una vez más a blog 1408 esperamos les haya gustado el vídeo que subimos acerca de naruto ya les vamos a decir que los vamos a subir de repente van a estar saliendo porque hemos tenido algunos problemitas con con la calendarización de todo esto y ya mejor no queremos estarles mintiendo y diciéndoles que tal día va a salir un vídeo mejor es simplemente cuando les aparezca la notificación ahí nos checan ya después de haber hablado un poquito de este anime tan popular y tampoco tan tan querido me sacó de onda mucho la capa de tormenta este pues volvemos al tema del cine y como ya les hablamos de varios blockbuster aclarar esas películas que no llegan a tener tanta relevancia dentro del mundo veraniego sin embargo rompieron paradigmas dentro de los festivales ésta se estrenó en el festival internacional de cine de cannes llevándose varios premios y logrando una ovación hablamos de la genial obra musical del señor leo scarax a net esta cinta protagonizada por dos grandes actores un nominado al oscar la ganadora una ganadora del oscar adam driver que hace un papel extraordinario en esta cinta que sin lugar a dudas es uno de los actores más relevantes de la actualidad y por otro lado tenemos a mario cochilar que ganó el oscar hace algunos años con la vida en rosa y en esta ocasión logra entregarnos un papel bastante bueno pese a no tener una participación tan grande en la cinta como lo logra el señor adam driver de qué trata a net el personaje de un driver es un hombre que se dedica al stand up comedy de una manera bastante peculiar y extraña en lo cual se nota que su personaje hace cierta burla a todos estos actores de bueno no actores perdón comediantes de stand up que han dejado que la comedia se convierte en algo muy frívolo y buscan burlarse de cosas que a lo mejor no deberían y empieza a tener una relación amorosa con el personaje de mario cochilar que es una cantante de ópera que va viendo como su carrera va en ascenso ante esto el fruto del amor de ambos nace a net una pequeña niña que curiosamente es interpretada por un muñeco parecido a algo de madera bastante bastante extraño pero eso lo vamos a dejar a ver de por qué lo explica muy bien ustedes lo pueden ver no queremos hacer muchos spoilers porque vamos a hacer algunos vídeos en tiktok donde le vamos a estar explicando varias cosas de net y ya lo estaremos diciendo próximamente nos pueden ver ahí a través de la página de blog 1808 o seguirlos en tiktok como blog en bajo 1408 lo curioso de todo esto es que pasando el tiempo ve como la carrera de este comediante va en declive mientras que la carrera de la cantante va subiendo constantemente y va agarrando mucho más popularidad mucho más éxito y empieza este conflicto de si va a haber algo si no haber algo si porque ella sí porque yo no y entra aquí un tema bastante peculiar en muchas ocasiones lamentablemente y bastante machista en el cual porque una mujer va a triunfar por encima mía y empiezan a ver un montón de situaciones todo mientras después descubren un talento especial en la net que cambiará la situación vamos a dejar hasta ahí para no soltar ningún tipo de spoiler y para no arruinarles una película que en realidad ustedes deben de ver esta es una película que definitivamente un mod si el tratamiento de la historia viene todo por parte de un musical como ustedes bien saben los musicales son en su mayoría en un 90% situaciones cantadas y bailadas mientras que en el resto son diálogos normales por eso mucha gente dice que la la land no es un musical sino que una película con momentos musicales y tienen razón aquí los carats rompen los paradigmas dentro del tema de los musicales y de cómo se crea un musical dramático para crear un montón de situaciones bastante random bastante peculiares en la historia con este canciones bastante atípicas y sin baile absolutamente no hay nadie bailando de una manera en que todos lo sepan tenemos una participación especial de Simon Helbert Simon Helbert perdón que lo vimos como este Wallowicz en The Big Bang Theory y en esta ocasión es un personaje mucho más entrañable mucho más sólido de lo que nos había entregado demostrándonos que no era lo que conocemos nada más sino que es un actor bastante bastante interesante que hay que seguir y hay que ver checar que haya más papeles para él hay muchas críticas sociales en todo esto el tema de la envidia el tema de por qué ella sí y yo no hay machismo hay explotación infantil hay celos hay venganza hay muchas situaciones que van apareciendo todo esto y creo que el momento clave y lo más importante de la película viene al final los últimos diez no sé cinco o diez minutos de la película son lo que superan todo mientras viene la crítica más importante y un reclamo de una hija hacia su padre este de manos de una buena historia entre Anet y su papá la verdad es una película que no queremos aportar demasiado desde los últimos porque queremos que las vean y las disfruten y no queremos arruinarles la experiencia ya después si ustedes quieren ver más lo vamos a hacer como les repetimos en nuestro canal de TikTok pero por lo pronto la verdad es que cinematográficamente la película es espectacular los escenarios la manera en la que juegan con las luces con las sombras con lo rápido con lo lento con el hecho de que hay ciertos momentos en los que puede haber un grado de desnudez y saben cómo manejarlo sin resultar demasiado este ofensivo como las canciones como los contenidos se van creando con un guión bastante ácido pero muy inteligente que logra criticar muchas situaciones que vale la pena criticar y que han sido criticadas en otra ocasión pero en esta es una manera mucho más directa y musical que es lo que realza mucho esta película las actuaciones son increíbles Adam Driver es fabuloso en esta historia igual que Mario Cotillard igual que Simon Hilbert la verdad es que es una película que vale muchísimo la pena por eso recibió las alabanzas que recibió tenganle paciencia es una película que se va construyendo de una manera muy extraña puede ser un empezar a atacarte de onda el hecho de que es un musical pero créanme que todo tiene una intención y un por qué va a llegar a este objetivo es una película muy interesante que vale muchísimo la pena y ustedes necesito que le pongan atención a todos los detallitos y que logren sacar sus propias conclusiones porque da para mucho debate una muy buena película es que ya saben el señor los correctos a net pues ya saben suscríbanse al canal blog 1808 activen la campana de nuestros comentarios compartan con tus amigos vayan a nuestro facebook blog1408 también denos like denos like en instagram como blog1-1408 de la misma forma nos pueden encontrar en tiktok como blog1-1408 esta semana también tenemos un vídeo de la casita de los horrores ya lo van a estar viendo desde la purga por siempre es que ya saben mi nombre es Mario Mones por mi parte de hoy nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo